qué tal señor denis ya le tenemos lista su máquina estribadora manual se la vamos a mostrar de este lado tiene su manivela para que usted pueda avanzar aquí tiene el ajuste de más apretado más flojo dependiendo del arrastre y aquí vamos a proceder a darle está muy suave y aquí llegamos hasta este top este top usted lo puede regular dependiendo del anillo que usted vaya a hacer en este caso lo tenemos ya predeterminado para el 10 x 15 y aquí lo que vamos a hacer es proceder a cortar como ves un corte muy suave y muy limpio ya tenemos estas varas aquí cortadas lo que vamos a hacer para el anillo antisísmico vamos a poner la varilla aquí y aquí se le puso este mecanismo para que usted pueda girar de esta manera y aquí ya puede hacer el doblez de 135 grados una vez que ya lo completo lo suelta ya lo puede poner en la marca del 10 y aquí todo para en este en esto en este tope de 90 grados después ahora nos vamos al de 15 doblamos hacemos otra vez el de 10 y ya por último hacemos el antisísmico y ahí está ahora sí se la voy a mostrar sin sin explicación sin detenerme y aquí le damos ahí nos vamos al de 15 vamos al de 10 y de nuevo al de 15 lo cerrado del anillo pues va a depender de cómo se de cómo se esté formando aquí y ahí está y de esta manera tan sencilla es operar su máquina pues ya está lista a sus órdenes saludos y